¿Es factible revitalizar la fuerza de la voluntad? ¿Cómo se revitaliza la voluntad? ¿Es verdaderamente una fuerza la voluntad? Estamos muy acostumbrados a utilizar el nombre fuerza de voluntad. Hay que tener fuerza de voluntad. La voluntad es el acto volitivo, es decir, la acción. Por eso hablábamos en otras ocasiones de la relación que tenía el movimiento con toda la parte inferior del cuerpo, nuestros miembros, nuestras piernas, nuestros brazos, todo aquello donde la sangre se mueve y donde la sangre comunica una acción al resto del cuerpo. ¿Cómo podemos hacer para ser dueños de esta voluntad que se nos escapa cotidianamente? Por ejemplo, es común que a una cierta edad la gente olvide dónde deja las cosas. Empiezan los problemas de memoria. Estamos muy acostumbrados a suponer que es la disminución de la irrigación cerebral, que es la esclerosis, etc. Pero, ¿qué papel cumplimos nosotros en solucionar este tema de la memoria o mejorarlo radicalmente? Y aquí tendría que intervenir esto de la voluntad. Fíjense que si nos olvidamos generalmente donde dejamos las llaves del auto, un proceder aconsejable sería dejarla siempre en el mismo lugar. Si las dejo siempre en el mismo lugar, seguramente que no necesito pensar, ni ejercer, ni ejercitar la voluntad para recordar dónde la puse. Entonces sé que la encuentro. Ese sería un fin utilitario del asunto. Pero, ¿qué pasaría si a partir de un momento determinado yo hago un ejercicio de dejar un objeto en un lugar X, pero de una manera muy particular? Observando el objeto, mirando y midiendo la distancia donde yo lo coloco, y estando presente total y absolutamente en ese acto de colocar el objeto en ese lugar. Y al otro día, a una hora determinada, tengo que recordar que tengo que venir a llevarme el objeto que coloqué el día anterior. Esto que parece muy simple, es uno de los tantos consejos que podemos dar para alguien que se preocupe en hacerlo. Y va a ver que al cabo de una semana, diez días o quince días, recupera parte de esa memoria que perdió por falta de atención. Porque para dejar un objeto en un lugar, pensando en lo que hago, tengo que hacer además la imagen de lo que estoy haciendo. Tengo que grabar la imagen y tengo que grabar el acto en sí. Esto estimula ese cuerpo vital nuestro y hace que nuestra memoria y nuestra acción sea mucho más consciente. De la misma manera puedo recordar objetos en forma inversa. Por ejemplo, qué pasó durante la mañana o qué pasó durante la tarde. Y recordar los hechos vividos, pero en forma inversa, como si viera una película al revés. Esto obliga a un esfuerzo de la voluntad. Y este esfuerzo de la voluntad tiene su premio. Porque voy a poder ejercitar de una manera totalmente distinta facultades que voy perdiendo, que las voy dejando, que me voy quedando en la inercia de que la vida pasa. Un tercer consejo para el día de hoy sería variar nuestra rutina. En cuanto al baño, en cuanto a la forma que salimos de nuestra casa, en cuanto al camino que seguimos para ir a la escuela o a la oficina, variar la rutina, evitar que la rutina se mecanice, se cristalice. Porque cuando esto ocurre, dejamos de pensar y dejamos de actuar. Hoy los invito a todos, con estos pequeños ejercicios, a que estimulemos nuestra forma y nuestra manera de ejercer la voluntad y que activemos nuestro pensamiento. Muchas gracias.